Diccionario. Arroba diccionario. Notoriamente. Es un adverbio que indica que algo se presenta de manera evidente, clara o fácilmente perceptible, sin lugar a dudas o ambigüedades. Se utiliza para señalar que una acción, característica o situación es conocida por muchos o resulta obvia y destacada. En muchos casos, también enfatiza la magnitud o intensidad de algo, como cuando se dice que alguien es, notoriamente, hábil en una tarea o, notoriamente, incorrecto en una afirmación, subrayando que el aspecto en cuestión es inconfundible o ampliamente reconocido.